Y por aquí la zona del dulce, de deleitar el paladar. ¿Estos postres de qué son? Tres leches con maracuyas. Tres leches con maracuyas. Sí, natural. Ajá. Y de chocolate. Ay, qué bueno. Y de café también tengo con chocolate. Ay, qué bueno. Y acá tengo una estadita, yogur natural con frutas. Ay, qué bueno, para una dieta perfecta. Sí, señora. Ay, qué bueno, qué bueno. Mire que todos estos productos aquí en el mercado campesino, bueno, de galeras para el territorio. Qué chévere. ¿No te pregunté el nombre? Rosa María Lázaro. Ay, Rosa. Bueno, que venda muchísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, y este ajonjolín, niña Ceci. Bueno, aquí tenemos deliciosas cochatas y chicha de maíz y ajonjolín, deliciosos. Ajá. De las manos de la niña. De las manos de la niña Ceci a su paladar. Bueno, y venimos a esta mesa a mirar esta tradicional conserva hecha de manos galeranas. Sí, señora, así es. ¿Cuándo hiciste este dulce? Vea, este dulce tiene tres días. Tres, está en su punto, mejor dicho. Tenemos la deliciosa masamorra de copo, también algo tradicional de nuestro pueblo. La conserva con su palmito, papaya, todos ingredientes. Totalmente tradicionales. Sí, señora. Totalmente. Estas mujeres endulzando el paladar de todos los galeranos. Bueno, qué chévere que estén aquí. Gracias.